Ahí está, me escucha, asambleísta, buenos días. Hola, Nelson, muy buenos días, sí, claro y fuerte. ¿Cómo estás, asambleísta? Muchas gracias por estar con nosotros para, bueno, ir avanzando un poquito de lo que ya habíamos conocido, pero que hay algunos otros ingredientes. La ley de alivio económico para el sector agrícola, me gustaría empezar por ahí antes de ir a los otros temas. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha presentado? ¿Ya está? ¿Qué viene? ¿Qué ocurre? Ana María, bienvenida. Querido Nelson, muchísimas gracias por el espacio, saludo a todos tus seguidores, a todos, en todo el mundo, en Marte, en Júpiter, a todos los ecuatorianos que te siguen. Mira, el proyecto de alivio económico para agricultores, aunque su nombre lo dice para agricultores, es un proyecto de ley destinado en beneficio, que busca ese alivio económico, es ser esa mano amiga de todos los deudores de la banca pública y la banca pública en liquidación. Agricultores, campesinos, emprendedores, pescadores, todos los de la economía popular y solidaria, esos pequeños y medianos productores de este país. Para ellos este proyecto de ley de alivio económico que ya está en tratamiento dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, perdón, de régimen económico. Esta comisión tiene más o menos seis meses para presentar entre primer informe y segundo informe de debate. El segundo informe ya es votación. Esperemos que en diciembre ya el Pleno de la Asamblea conozca el segundo informe. Votemos y que a más tardar en enero este proyecto de ley ya sea una realidad. Invitación a todos, Nelson. Si bien es cierto, este proyecto de ley lo presentó la Revolución Ciudadana, es el único proyecto de alivio económico dentro de la Asamblea Nacional, no debe llevar bandera política. La invitación a todas las asociaciones, a todos a empoderarse, este proyecto de ley es suyo, es para usted. Así que defiéndalo, aporte con él, aporte para él, refuérselo, hágalo más grande, es para ustedes. Así que pedir participación dentro de esa Comisión de Régimen Económico, exigir también a la Comisión que le dé priorización a este proyecto porque va en beneficio de las mayorías, estimado de él. ¿Y cuál es el gran objetivo para, en este caso, el sector agrícola o que se amplía en términos de beneficios? En concreto, como para que la gente se actualice, si llegase a probar, ¿qué es lo que va a tener en concreto en mañana? Porque a veces siempre ocurre que las personas dicen, ok, pero ¿en qué punto siento el cambio de este proyecto? Nelson, este proyecto de ley se enfoca en dos ejes. El primero, extender los plazos, las facilidades de pago. Si usted es deudor, solo la ley le da actualmente dos años de facilidad de pago. Usted puede decir, bueno, yo en dos años voy a cancelar mi deuda. Bueno, estamos proponiendo a diez años. Estamos proponiendo hacer la realidad, que sea una obligación legal por parte del presidente de turno, con la condonación de los créditos de capital de hasta 10 mil dólares, más sus intereses, multas y recargos de esa cartera irrecuperable de banca pública y banca pública y liquidación. Los bancos públicos más famosos del sector productivo son Banco Ecuador y Banco Nacional del Fomento. Después hablamos del decreto que emitió Daniel Novoa, de las migajas que emitió. ¿Qué más estamos proponiendo? Si usted es sujeto de crédito, de un crédito, y usted se ve afectado por robo, le roban sus maquinarias, sus equipos, sus motores fuerzas de borda, sus embarcaciones, su ganado, todos esos bienes utilizados en la producción agropecuaria y de pesca, usted puede solicitar extensión de plazos de diez años. Cuando usted se acoja a estas facilidades de pago, automáticamente estamos planteando que se levanten las medidas cautelares, Nelson. Entonces los bloqueos que tienen atados de manos y de pieza nuestros productores se archiven los procesos de coactiva, se archiven, se frenen los embargos, que ya no se queden con sus bienes ni con sus tierras, no lo podemos permitir, y que el deudor, el ciudadano, vuelva a ser sujeto de crédito. También estamos reactivando la economía, si va en Ecuador, recupera esa cartera vencida, son más de 427 millones ahí. Estamos incluyendo que ya, reformando este artículo 207.1 del Código Orgánico Monetario Financiero, que dice que el presidente de la República, mediante decreto, podrá condonar. Bueno, resulta que sí se ha podido, ¿no? Pero después de siete meses tarde que Daniel Novoa se acuerda de su pueblo, de los pequeños y medianos productores, y utiliza ese dolor, esa angustia, de esa necesidad de un alivio económico, y recién emite el decreto para condonar solo 5.000 dólares, entiéndase, entre capital e intereses. Si usted tiene una deuda de 3.000 dólares, y resulta que entre los intereses, multis y recargos, le suman 5.000, un centavo, usted no es beneficiario. Nelson, para que la ciudadanía comprenda, entre Banco Ecuador y Banco Nacional del Fomento, hay más de 80.400 operaciones de crédito de hasta 10.000 dólares. Ok. Y quiere decir que aquí hay 80.400 afectados, con más de 399 millones. Si a Daniel Novoa le hubiese interesado priorizar el pequeño, el mediano productor, su pueblo, al que le pidió el voto y el que se lo dio, él desde el día uno de su gobierno, él hubiese emitido el decreto. Claro, porque se podía. Porque se podía, porque lo que va a decir que sí se puede. ¿Por qué le condonó a los grandes deudores desde el primer económico urgente que le envió a la Asamblea Nacional y se olvidó a los pequeños? Pero aquí está la revolución ciudadana que no nos hemos olvidado de ustedes. También estamos incluyendo rápidamente, Nelson, que por una única ocasión, si usted ya está en un proceso de facilidad de pago y quiere acogerse a este nuevo proceso, usted puede solicitar la extensión de plazos hasta seis años, y también estamos incluyendo la implementación de un seguro agroalimentario. ¿Para qué? Para que se garantice la producción agropecuaria y los créditos agropecuarios afectados por siniestros climátricos, antrópicos, plagas, riesgos de mercado, especialmente enfocados en los pequeños y en los medianos productores, Nelson. Y así con este proyecto económico integral, ser esa mano amiga y ofrecer ese alivio económico tan ansiado, justo y necesario, que necesitan los pequeños y medianos productores de este país olvidados por Moreno, por Lazo y ahora por Novoa. Bueno, eso es importante y también chévere la comparación y el significado, porque ellos han promocionado como que si fuese un gran logro, aunque no sé si estoy equivocado, pero no he sentido que ha tenido ese impacto que tal vez hubiese querido. ¿Cree usted, asambleísta, que de pronto fue un acto desesperado como para... Obligado. Y también bajar un poquito los... o como para que diga, oh, está haciendo algo. Porque son siete meses, es cierto, y no hemos tenido esa reacción del presidente. Hace poco dijo que va a activar ya la inversión pública y dio cifras. ¿Cree usted que realmente podría hacerlo o va a empezar a demagógicamente hacer algo como para medio salvarse, porque las encuestas lo ubican muy mal al presidente? Nelson y Ciudadanos, a Capitán Mentira le vamos a cantar palabras, palabras, palabras. Porque al final son eso, ¿no? Capitán Mentira está en campaña electoral. Capitán Mentira se vio obligado a emitir ese decreto, Nelson, porque si hubiese sido su prioridad el pueblo ecuatoriano, sus agricultores, sus familias campesinas, sus pescadores, sus artesanos, sus emprendedores de la economía popular y solidaria, él hubiese metido primero el decreto, así sea, condonando lo que sea, poquito desde el primer día de gobierno y poco a poco irlo haciendo. No lo hizo, condenó a los grandes deudores y se olvidó de su pueblo. Ahora, envió también cinco económicos vigentes y en esos cinco económicos vigentes también se olvidó de ellos. Por eso el retraso de la Revolución Ciudadana por presentar este proyecto de ley, porque la bancada de él nos dijo, no, Revolución Ciudadana, espérate un ratito, no vamos a incluir tus reformas en el primer económico urgente de Novoa, lo vamos a hacer en el segundo, llegó el tercero, el cuarto, el quinto y nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Ahora, mira, datos. ¿Yo por qué digo que Daniel Novoa, como está en campaña, con credibilidad baja, con imagen baja, y se vio obligado al ver que la Revolución Ciudadana sí trabaja por el pueblo, que él engaña y miente, se vio obligado a hacer esta condonación y a condonar migajas. ¿Por qué? De esas 80.400 operaciones, que de 80.400 personas que están ahí, angustiadas, en donde el Estado ecuatoriano se está quedando con sus tierras, en donde estamos nosotros obligando a esas personas a abandonar el país, abandonar la tierra y poner en peligro la soberanía alimentaria, porque le dicen héroes a los que nos ponen el alimento en la mesa, pero a los héroes no hay ayuda, no hay visión, no hay inversión, no hay nada, no hay política pública. Entonces, el presidente de la República, qué pena, qué pena que después de siete meses lo haga. De esas 80.400 operaciones, ¿sabes a cuántos deudores va a ayudar? No, ¿cuántos? A 7.000. Es más o menos como decir que el déficit de casas son, no sé, como 5.000 y hace dos. Ya. Pero ya hizo. Ya. Y de 399 millones que debería de condonar para ayudar a esos sectores, solo va a condonar 18 millones. Cuando los grandes deudores les condonó más de 1.000 millones. Entonces, no me digan que no hay dinero, no me digan que no se puede. Él acaba de mostrar que sí se puede. Ni gajas, pero se puede. Entonces, la Revolución Ciudadana, la invitación a todos los ciudadanos y organizaciones, empodérese de este proyecto de ley. Es el único en la Asamblea Nacional. Desde el periodo disuelto, Nelson, porque todo el mundo habla que sí que va a luchar por la condonación, que por el alivio económico, pero no concretan nada, no hacen lo que deberían de hacer. La Revolución Ciudadana se vio retrasada gracias a ADN y gracias a Daniel Novoa, pero ya lo hizo realidad. No los vamos a dejar solos. Empodere este proyecto de ley. No debe llevar bandera política. Vaya a la Comisión de Régimen Económico. Pida participación. Fortalezca este proyecto. Este proyecto es para ustedes.